La comisión que analiza el caso del posible desafuero de la diputada Nabilma de Escobar se instaló este miércoles. El proceso establecido por la ley inició luego de la solicitud del presidente de la República, quien dijo mostrarse ofendido por las declaraciones de la parlamentaria, al vincularlo a un accidente de tránsito ocurrido en el Redondel Masferrer. Estuvo alrededor de definir la forma de funcionamiento que se instale en la comisión, se leen los acuerdos que tomó la Junta Directiva respecto a la conformación de la comisión, se acuerda dar por recibido nada más el expediente y al final se dijo que la lectura del expediente debería de hacerse cuando ya estuviese acreditada la defensa de la diputada Nabilma de Escobar. Entonces se programó para el próximo martes que quedó definida la comisión todos los martes a las 9 de la mañana para que en presencia de la defensa se le pueda dar lectura al expediente. En la comisión se encuentran representadas todas las fracciones, incluso el partido Arena. También asistieron la diputada Nabilma y algunos de sus abogados defensores. Al salir de esta primera reunión, que no duró más de 30 minutos, la diputada en cuestión fue abordada por los medios. Su discurso e intención parecen haber cambiado, pues incluso no sostiene el señalamiento que hizo días atrás al referirse al mandatario como alcohólico y dependiente de otras sustancias. El presidente utilizaba alcohol y también algún tipo de sustancias. Mantiene todo eso, pero el presidente se refería que todas esas situaciones eran necesarias incluso aclararlas y que iba a llegar hasta las consecuencias de los tribunales. Estamos en este momento iniciando con la instalación de una comisión de antejuicio que busca conocer una verdad. Para eso existe, no para un trámite. Y lo hago conforme a dos artículos del Código Procesal Penal 264 y 265 que dicen que toda persona que tenga conocimiento de un hecho que puede ser constitutivo de delito, que vaya y lo denuncie. Perdón, que vaya y dé aviso a la fiscalía, que es lo que hice. Fui a dar aviso. El caso seguirá analizándose en esta comisión especial. De retirarse el fuero, el mandatario salvadoreño tendría vía libre para proceder judicialmente por los comentarios sin prueba vertidos por la parlamentaria Ana Vilma de Escobar.